La Fundación Jesús Saad Nacer presenta el programa Industria y Comercio en Acción, porque no proponemos nada que no podamos cumplir. Estamos a la vanguardia con soluciones para el desarrollo de los productos y servicios manufacturados por la micro, pequeña y mediana empresa puertorriqueña, interactuando con el comercio mayorista, detallista, instituciones públicas y privadas, basado en una economía sustentable para el desarrollo socioeconómico de Puerto Rico y a su vez para la creación y retención de empleos. Apuesta en ti, por ti y por los tuyos. En el aire Industria y Comercio en Acción, la voz de la Fundación Jesús Saad Nacer, le saluda Héctor Julio Hernández, como cada ocasión el equipo nuestro, nuestro panelista, encabezado por nuestro presidente, productor ejecutivo de este programa, don Jesús Saad Nacer, la economista Diana Jiménez, el licenciado José González Irizarry, Natacha Lebrón en el área técnica, Ibec Cordina, Ibec Zapata, Tito Colorado y Nelson Jesurún están excusados en la ocasión. Señor presidente, vamos a hablar con un funcionario que lleva unos más o menos 140 días en el puesto, un importante puesto en el gobierno de Puerto Rico. Tenemos a Omar J. Chávez Piñero, que es el administrador de la Administración de Servicios Generales. Él fue síndico en la División de Compras de la Autoridad de Energía Eléctrica hasta el pasado año. Propuso una serie de modelos de compras de bienes y servicios por parte del gobierno, incluyendo la implementación de un nuevo marco jurídico en el procesamiento de las compras y subastas formales e iniciativas que están consona con el programa para Puerto Rico del presente gobierno. Señaló como prioridad asegurar que los pequeños y medianos empresarios o los pymes participen en el proceso de subasta hasta que desarrollen las y los procesos necesarios para asegurar que se le pague en tiempo corto, justo y razonable. Vamos a presentar a este primer invitado. Tenemos también la presentación del ingeniero Francisco Díaz Mazó, que preside Bermúdez Longo Día LSC, un empresario con 56 años, esta empresa fundada en el 62, 800 empleos están en áreas tales como la construcción, contratistas eléctricos, mecánicos, tienen un movimiento de más de 100 millones de dólares al año y también forma parte de esta primera parte de Industria y Comercio en Acción. Con ustedes, señor Presidente, Omar Chávez Piñero y el ingeniero Francisco Díaz Mazó. Muy buenos días, gracias Héctor Júlio. Amigas y amigos, este es tu programa Industria y Comercio en Acción, que tiene la visión y misión de establecer diálogo entre el desarrollo de la industria privada y la función fiscalizadora del gobierno, entendiéndose que el desarrollo económico depende del sector empresarial y de esa forma hemos logrado concentrar este diálogo entre el administrador de servicios generales, Omar Chávez Piñero y una figura muy conocida dentro del sector industrial, que es don Francisco Díaz Mazó, pasado presidente de los contratistas y actual presidente de Longo Díaz Mazó, incorporado. Así que, bienvenido a dos figuras que representan indiscutiblemente un ejemplo a seguir en cuanto a este joven que deja la práctica privada para servir a Puerto Rico como un servidor del gobierno y obviamente a Francisco Díaz Mazó, que estuvo dedicando su tiempo libre y digo, tiempo que le quitó a su empresa para desarrollar la Asociación de Contratistas de Puerto Rico. Bienvenido, don Chávez y don Francisco. Buenos días, gracias por tenerme. Igualmente, muy buenos días y gracias por invitarnos a su programa. Bien, vamos a dar inicio al programa sobre la ley 42 del pasado enero 2018, está fresquita. La ley 42 es una ley de inversión de industria puertorriqueña, lo que se llama ley de preferencia para contratistas y proveedores locales de la construcción. Esta ley no se debe de confundir en ningún momento con la ley 42 de 1984, que es otra ley de preferencia, pero que esta es sobre la ley de industria en general, la cual fue enmendada en la ley 14 y luego recibió un cúmulo abrumador de enmiendas en el proyecto 1433, que se convirtió en la ley 184 del 12 de diciembre del 2017, con 16 enmiendas a la ley de preferencia. Pero vamos a hablar, porque este es un tema muy abarcador y muy complejo, vamos a tratar de convertirlo en un diálogo de fácil entendimiento a los amigas y amigas que nos escuchan y muy especialmente a los empresarios interesados en ser licitador de la Administración de Servicios Generales y de las otras instrumentalidades públicas del gobierno de Puerto Rico. Vamos a ver, en esta ley le da una preferencia a los contratistas y a la vez establece un 20% de preferencia y ordena a la Administración de Servicios Generales hacer una reserva de las construcciones que realice a través de su centralización en los departamentos e instrumentalidades públicas, fondos públicos, que le otorgue un 20% de reserva y un 20% de preferencia. Y me gustaría que el amigo pasado presidente de los contratistas y actual empresario, el amigo Francisco Díaz Mazó, nos explique primeramente qué aportación hace la industria de la construcción a la economía puertorriqueña. Bueno, pues sí, obviamente la industria de la construcción, como todos saben, es un motor económico muy fuerte, lo estamos viviendo ahora, ahora hemos visto que al activar de nuevo la industria de la construcción, pues se activan otros sectores. Se ha hablado en el pasado que cada dólar que se invierte en la industria de la construcción, pues tiene unos efectos de alrededor de un dólar ochenta centavos en la economía local. Sí, esta ley, cuando empezamos a trabajar con la ley, era obviamente en ese periodo de recesión del país, veíamos unas oportunidades limitadas para la industria de la construcción, que venía de en el 2006, cuando empezó la recesión, la industria de la construcción tenía en Puerto Rico alrededor de noventa mil empleos. Para el 2006, la industria de la construcción, de acuerdo a estadísticas que hemos tenido, pues tenía entre veinte y veinticuatro mil empleos. ¿Cuántos empleos? Entre veinte y veinticuatro mil empleos. Como pueden ver, teníamos, ahí habíamos entonces, había habido una erosión de casi setenta mil empleos. Veíamos una ventana muy pequeña en la industria de la construcción, y pues buscamos qué podíamos hacer. Y vimos que teníamos que reforzar la ley de preferencia contra el Estado local. En aquel momento, pues, estaba hablando mucho de las alianzas público-privadas, que era el único motor que teníamos ahí, donde se creaban concesiones. Y queríamos insertarnos en el proceso, porque nosotros, siendo los contratistas locales, pues teníamos mucho más inteligencia de las necesidades del país que cualquiera que viniera de afuera. En adición, pues teníamos también, pues, que ese dinero se quedara en el país, ¿verdad? Y que fuera, pues, para el beneficio de todos los puertorriqueños. Entonces empezamos a trabajar la ley, empezamos a darle forma a la ley, y cuando, pues, nos encontramos, y uno de nuestros motores fuertes con esto es que empezamos en el Senado, y fue a través de la oficina del Senador Miguel Romero. ¿Ok? Lo vieron bien, la trabajamos, y la intención era, pues, siempre empezamos mucho más alto, ¿no? Empezamos, queríamos que el bizcocho fuera mayor en vez de un 20%, queríamos que fuera un 50%. Hay unas leyes de comercio interestatal que impiden que eso se pudiera lograr, y, pues, tuvimos que empezar con este 20%. Y la intención, pues, era enviarle un mensaje al gobierno de Puerto Rico, a través de la Administración de Servicios Generales, que nos diera y nos facilitaran, pues, esas oportunidades a nosotros, los locales. Como hablé ahorita, que somos los que movemos, y los que estamos aquí, y los que nos tuvimos que tragar esa recesión, ¿verdad? Que no fue fácil, aprendimos mucho, hemos aprendido mucho, yo creo que el empresario local aprendió mucho de lo que debemos hacer, pero ciertamente, pues, queremos esta ley para que nos fomentara, pues, oportunidades adicionales, por lo menos con un 20% en esas oportunidades limitadas que existían en el gobierno. Cuando hablas de un 20%, necesito que le aclare a los amigos y amigos que nos escuchan, ¿es un 20% que tenga de preferencia el producto, o es un 20% de reserva para que el gobierno, de todos los trabajos que va a realizarse en Puerto Rico, le reserven el 20%? Yo tengo entendido que es un 20% de reserva y un 20% de preferencia. No, y es un 25% de referencia. De preferencia. Sí, es un 20% de reserva en toda la contratación, y un 25% de preferencia, para ese 20%. Esa es la manera que estaba la ley, ¿verdad? Y, pues, eso fue lo que al final del día, pues, se aprobó. Y tengo que decir que, realmente, entre la Cámara y el Senado, pues, era una ley muy favorable, ¿no? Era una ley muy, pues, muy de aquí, ¿verdad? Así que no tuvimos, la luchamos, más bien, pues, por los temas internos de lo que estábamos buscando, pero pasó cómodamente por la Cámara y el Senado en aquel momento. Pues, mira, te tengo que felicitar, Francisco Mazó. Estamos hablando con Francisco Mazó. Díaz Mazó. Díaz Mazó, perdona. Pasado presidente de los contratistas, y actual presidente de la Administración de Servicios de la Asociación de Contratistas de Puerto Rico. Aquí hay algo muy importante. Le damos la bienvenida a José Chico Vega, nuestro consultor y parte del panel. Bien, pues, mira, José Chico Vega fue presidente de la Comisión de Desarrollo Económico y Comercio, y él y yo llevamos 25, 30 años bregando con la ley de preferencia. Y nos tenemos que quitar el sombrero contigo, porque nosotros lo más que hemos conseguido para la industria general es un 10% de preferencia en unos casos, y en unos casos excepcionales, el 15, y tú que llegaste ayer has logrado el 25. Se nota que el poder de cabildeo de los contratistas es muy superior al de la industria general. Pues muy bien. Se lo agradezco. Déjame explicarte. Pero también quiero que sepa una cosa. Luchamos la ley de preferencia, no solamente para el contratista, logramos incluir al sector de, que soy yo, de los ingenieros, arquitectos y manufactureros. Y a los suplidores que le suplen a ustedes. Eso es así. Logramos introducirlos todos ahí, y fue algo que fue muy bien visto. Ahora yo, cuando vaya a solicitar, yo soy también fabricante, ahora yo no voy a solicitar la ley 14, de preferencia, yo voy a solicitar la ley 42. Bien, así que gracias. Bueno, hay algo importante. Eso fue un equipo de trabajo fuerte. No, no, no. No, no, no. Honestamente, tenemos que reconocer que fue un trabajo extraordinario. Bien. Omar, Otomar Chávez, tú que tienes la responsabilidad máxima del cumplimiento de estas leyes, de preferencia, ¿con qué recurso tú cuentas, o cuál es el recurso, y este es un vehículo idóneo para que tú hagas la petición al gobernador? Tú cuentas para poder reservar esas compras, porque con eso, reservar para la industria de la construcción el 20%, y para reservar a la industria en general el otro X%, especialmente bajo la ley 129, es una labor titánica. Y nosotros que hemos seguido de cerca los recursos que tiene la Administración de Servicios Generales y especialmente hemos luchado con la reorganización número 3, ¿qué tú piensas solicitar para poder cumplir con este mandato de ley? Mira, primero que nada, buenos días. y antes de contestarte la pregunta, yo me he criado y me he forjado como profesional gracias a la construcción, porque mi viejo, que se llama igual que yo, trabajó 42 años en la industria de la construcción, fue pasado presidente también de la IGC, así que conozco lo que es el trabajo fuerte de la industria de la construcción, y gracias a mí y a mis cuatro hermanos nos hemos criado a base de eso. En cuanto a tu pregunta. Muy conocido su padre en la industria de la construcción, para que lo sepa. Gracias, Francisco. En cuanto a tu pregunta, yo creo que una de las grandes desconexiones que hay es la ley versus la parte operacional o realidad de lo que es ASG. Por ejemplo, hoy en día, y un estudio que hicimos hace unos cuantos meses atrás, que lo podemos compartir, nosotros mapeamos el gasto completo del gobierno, excepto prepa, plaza y el fondo. O sea, cogimos todas las órdenes de compra que se han hecho en el gobierno, hicimos lo que le decimos, un SPEN análisis, ¿verdad? Porque antes de yo entrar a ASG, yo quiero saber en dónde nos gastamos el dinero y en qué nos gastamos. ¿Está bien? Esa análisis nos dice que en el año fiscal 17, que fue el que cogimos como base, el gobierno se gastó unos 6 billones de dólares, ¿verdad? En goods and services, ¿verdad? En materiales y servicios. Pero ¿cuál es el problema principal que impide a ASG a fomentar todas estas leyes? El 80% del gasto está en 5 agencias. Esas 5 agencias no compran a través de ASG. ¿Está bien? Nosotros vivimos hoy en día en un modelo descentralizado. De hecho, el 80% de mis ingresos no vienen de compra. Vienen de flotas y gasolina. ¿Está bien? Eso que si vemos el modelo donde estamos hoy en día es un modelo completamente descentralizado donde aunque la ley número 3 del 2011 menciona que correctamente el gobierno central debe comprar a través de ASG, corporaciones públicas y municipios es opcional, ¿verdad? La realidad es que dentro de muchas leyes orgánicas de las mismas agencias del gobierno central es opcional o no tienen que pasar por ASG. ¿Está bien? Así que esa es la realidad de lo que vemos en la ley a la realidad operacional donde ASG por muchos años se ha dejado, como yo digo, caer y no se le ha dado la importancia estratégica de la cual merece. Ahora, la solución, pues la única razón por la cual yo vengo a gobierno hace un año y entro en la agencia fiscal, ¿verdad? Y como parte del plan fiscal es hacer la reforma de compra. ¿Está bien? Es la única razón por la cual viene el gobierno. Esa reforma de compra tiene tres estrategias principales. Uno, optimizar lo que le decimos leyes y reglamentos porque hoy en día tenemos 188 reglamentos de compra múltiples juntas de subasta aunque ASG por ley es la que menciona que va a tener su junta de subasta y alineado al plan para Puerto Rico donde dice que hay que unificar unificar el marco jurídico en cuanto a las compras subasta y revisiones judiciales. Esa es una. La segunda empezar a comprar por ¿verdad? O entender y comprar como una entidad gubernamental. Hoy en día nos gusta o no nos gusta el gobierno compra como 114 instrumentalidades diferentes. Cada agencia compra por su cuenta. ¿Está bien? Son bien pocas las agencias que pasan a través de ASG. Y perdona que te interrumpa no solamente este 144 compran por su cuenta sino que tú lo acabas de decir el 80% de las compras las representa 6 departamentos del gobierno y esos 6 departamentos del gobierno no quieren y se niegan por los últimos 15 años 20 a comprar a través de la administración de servicios generales. Y por último la parte tecnológica la plataforma hoy en día de ASG es papel y lápiz. No hay una plataforma electrónica en la cual se entra una orden de compra. Esto es un proceso completamente manual. O sea que habiendo dicho y estipulado lo que yo digo el current state yo que vengo de manufactura tú mapeas cuál es tu panorama actual y ahora qué vamos a hacer. Pues bien sencillo estamos trabajando una ley que mi expectativa es someterla a la próxima sesión donde vamos a estar fomentando la centralización formal del gobierno central en las agencias del gobierno para ver que enmendar muchas leyes orgánicas pero la expectativa y la visión desde el ejecutivo hacia abajo es esa parte. Vamos a una pausa continuamos inmediatamente con Industria y Comercio en Acción. Seguimos avanzando en Industria y Comercio en Acción con unos invitados de lujo Omar Chave Piñero el administrador de la Administración de Servicios Generales y el ingeniero Francisco Díaz Mazó se incorpora nuestro panelista ex presidente de la Comisión de Desarrollo Socioeconómico Comunicación y todo lo que cabía en esa ley don José Chico Vega. Presidente vamos a seguir con el administrador. Sí, pero antes de seguir con el administrador vamos a darle la oportunidad al amigo Francisco Díaz Mazó que esto tiene tiempo muy limitado puede esperar hasta las 11 para retirarse o necesita 10 minutos dígame dígame no puede esperar ah bueno pues está bien bueno Francisco esto la Administración de Servicios Generales desde la Administración de este Aníbal Acevedo Vila con la creación de la ley 129 tiene la obligación de hacer una reserva reserva para comprárselos a a a a a los a los negocios que en aquel entonces se llamaban pymes claro que ahí la ley tiene una laguna porque dice que hay que reservárselo al comercio no es verdad hay que reservárselo al al empresario puertorriqueño sea se industria manufacturera manufacturera o sea comercio detallista bueno eso no lo vamos a discutir vamos al punto hasta la fecha de hoy no tiene los recursos que tú piensas solicitar de la presente Administración vía o tomar Chávez que es el administrador en propiedad para que no vaya a ser que dentro de dos o tres años que te aprueben esa reserva tú lo que necesitas que te la aprueben ahora que viene en ese diluvio de fondos federales aquí y que hace falta que se queden aquí no me encanta escuchar que tienen la mentalidad correcta de buscar un mecanismo de centralización completo es algo que yo creo que es de sentido común verdad es algo que no es nada es algo donde compras mayor pues debes tener muchos mejores beneficios compras en masa no mejores pagos mejores términos de pago y es algo que nosotros en la asociación de contratistas generales hemos luchado nosotros tenemos pero no sé ni cuántos proyectos de ley que hemos presentado con relación al pronto pago hemos presentado también a la también otras condiciones generales iguales en todo porque yo tengo que estar sometiendo en una agencia y en la otra y tengo que estar contratando con diferentes tipos de contrato ¿por qué? porque si tenemos obviamente el mismo en las condiciones generales iguales en todo pues mucho más cómodo porque los términos contractuales son los mismos y las consecuencias para los dos lados son las mismas una de las cosas que nosotros como contradistas empezamos a ver en diferentes tipos de agencias es que muchas de ellas y cuando te metes en el municipio aún peor no tienen términos de pago es más la cláusula de pago no existe hay consecuencias para yo terminar mi obra pero no hay no hay términos de pago y me parece que si van en esa dirección van a tener un apoyo nosotros completo y ciertamente me parece que para administrar unas cantidades de dinero de esta magnitud la tecnología le hace falta de inmediato porque a papel y conseguir reservas me parece que no lograríamos nunca la reserva de esto porque podemos tener la mejor intención pero si no tienes los documentos que te digan o los benchmarks o todos estos tipos de números que te van a dar la guía como yo lo tengo en mi empresa yo veo vemos números todo el tiempo porque nos hablan y si no lo tienes va a ser bien difícil administrar y por eso la reforma de compra esto no es algo que empezamos cuando yo llegué se empezó a trabajar desde que yo venía de la agencia fiscal Agua Faf del gobierno y como mencioné pues ya argumenté como yo digo los gaps o los issues o la realidad actual pero que vamos a hacer uno tenemos que trabajar el proyecto de ley que centralice las compras del gobierno hacer el compliance el cumplimiento de las leyes preferenciales ser más eficientes en las compras hablaste ahorita Francisco de lo que es el registro único de licitadores aunque la ley de número 3 de 2011 crea lo que es el RUL en ASG ese debe ser y pasa por un proceso que nos toma a nosotros 15, 20 días o menos a lo que certificamos el suplidor para registro también entiendo que hay muchas otras agencias que te piden documentos adicionales hay municipios que también lo solicitan pero estamos trabajando un proyecto de ley que ya ASG proveyó comentarios positivos que para cuando un suplidor vaya a un municipio presente lo que es el certificado de RUL pues cuando sea suficiente para que pueda licitar en los municipios ¿está bien? así que es un proyecto que está en consideración ahora mismo pero es importante que trabajemos el proyecto de ley yo quisiera yo quisiera para brevemente yo voy a tocar el tema del proyecto de ley para darle espacio a Diana y a y a José Chico pero quiero 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 intercambiar contigo una mi siguiente visión de el gobierno de Luis Aferré elimina la procuraduría de 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 y elimina todas las delegaciones excesivas que había en los departamentos lo que está pasando ahora y crea la administración de servicios generales y esa es la ley número uno y se crea centralizando todo y en su cuatrenio fue un éxito total pero había que comprar por esa ley luego en el gobierno de 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 Hernández Colón lamentablemente empezaron a hacer presiones ciertas compañías importadoras y entonces empezaron a delegar en las agencias y volvió a perder a perder la administración de servicios generales la centralización por la palabra podrá en el gobierno de de Pedro Rosselló se crea la reorganización número tres de la administración de servicios generales ampliando más todavía la 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 reorganización número uno y dos del gobierno de Ferrer cuando sale Sila Calderón deroga esa ley no cuando vuelve este al al gobierno otra administración se retoma el tema ese de la reorganización y en la administración de este fortuño se a través precisamente de alguien aquí que mencionó a a este al que era presidente del senado este Mike Clinton y especialmente ese senador que te ayudó en la ley bento Miguel Romero Miguel Romero se vuelve a retomar el tema de la reorganización número tres o número cuatro ya estábamos perdidos no sabíamos si era la tres o número cuatro uno le decía la tres o número cuatro y se vuelve a firmar esa ley se logra en el gobierno de fortuño y en el gobierno de García Padilla se logran todas estas enmiendas yo quisiera saber salvo pequeños detalles o salvo atemperar la ley a la a la inteligencia artificial cibernética pero ya tú tú cuentas con todas las herramientas que tú necesitas tienes un comité de especificaciones tienes una junta central de de subasta y tienes una junta de revisión administrativa yo respetuosamente difiero yo creo que contamos con mucho pero no con todo como mencioné dentro de leyes orgánicas de las agencias del gobierno central las cinco más grandes es opcional comprarla a través de ACG y no lo hacen no tan solo hay que atemperar el papel la ley pero atemperar las operaciones cuando digo atemperar las operaciones el monstruo gubernamental que no se ha hecho así que cuáles son los pasos a seguir estamos trabajando en el proyecto ley para que sea explícito la centralización no puede ser a través de una orden administrativa no puede ser pudiera ser a través de una orden ejecutiva pero eso es bien fácil de robarlo en cualquier otra administración tiene que ser sostenible bajo la ley ahora tiene que venir el proceso operacional de centralizar y me explico dentro de la visión del gobernador dentro del plan para Puerto Rico el secretario de la gobernación que también es el CFO del gobierno donde bajo la orden ejecutiva 20-18-034 la ASG OGP Hacienda la OATRH y la FAF coordinan y el CFO coordinan su propisa de su trabajo hay una visión de centralizar las compras o sea que ya tenemos como yo digo el empuje de arriba hacia abajo para hacerlo que estamos haciendo estamos trabajando con la secretaria de Hacienda en lo que es el proyecto de unificación de sistemas financieros que a la vez va a tener un módulo para centralizar las compras o que la parte tecnológica la estamos atendiendo con ese proyecto donde yo soy parte del comité lo que dicen el steering committee para encaminar ese proyecto con la secretaria de Hacienda la parte de la ley pues lo estamos trabajando ya hemos hecho varias iteraciones de ella internamente vamos a estar próximamente comunicándonos con diferentes industrias importantes para ir revisándolo juntos pues esto no puede ser un trabajo que lo trabaje ASG solo tiene que ser un trabajo de lo que más le conviene al gobierno y si vemos el plan fiscal el plan fiscal en lo que son ahorros para lo que dicen non-personnel que no es relacionado a personas hay una parte grande de ahorros de compra así que tenemos el momento perfecto para atacar esto y la segunda parte la compra por volúmenes no podemos seguir comprando cada cual por su cuenta ¿verdad? es como si cualquier compañía multinacional cada estación compraran por sí si por eso es que cuando siempre dicen oye ¿por qué me sale más caro comprar en ASG? bueno pues es bien sencillo cuando va a comprar una caja de lápiz pues cuenta con un volumen bien pequeñito cuando va a un departamento o otro bien más grande pues le van a dar mejor precio pero si vamos con el poder de uno de un gobierno a comprar vamos a empezar a uniformar los precios así que oye en términos de las leyes preferenciales yo estoy 100% de acuerdo que hay que atacarlas hay que cumplirlas como bien dicho vengo de la industria de la construcción habiendo criado y gracias a Dios tengo educación pero tenemos que atemperar la parte legal de las leyes y los reglamentos al aparato gubernamental operacional para asegurar que se haga así que en ese modo tan pronto empecemos a centralizar vamos a estar con la expectativa moviendo las compras de otras agencias a través de ASG para por una y por todas centralizar lo que son las compras gubernamentales del gobierno que de hecho eso es una parte que hace ASG hace muchas otras servicios aparte de compras que de hecho esos otros servicios que representan el 80% del ingreso no las compras Omar y te añadiría que si puedes añadir ahí que los términos de pago se cumplan en términos vas a tener también obviamente unos ahorros increíbles porque obviamente todos sabemos que el gobierno no paga en los términos que dice y por eso es muy importante la ley de pronto pago no la ley de pronto pago por lo menos para nosotros los contratistas nunca la logramos pasar la hemos sometido como tres veces por qué no la podemos lograr porque tú tendrías que llevarlo a los tribunales y tú no vas a llevar al gobierno a los tribunales por lo pronto pago básicamente nos dijeron que va a ser bien difícil de cumplir la que siquiera mejor no pasar la ley entonces Diana una pregunta y después licenciado González mi pregunta es al ingeniero Díaz en relación a la ley de preferencia 42 como la asociación de contratistas ante todas estas dificultades burocráticas del gobierno puede asegurarse y fiscalizar que se cumpla con esa ley bueno sí es un reto también para nosotros obviamente no estar algo centralizado básicamente pues es algo que lo hablamos entre nosotros vemos como va el movimiento pero no tenemos nada para realmente no tenemos nada o instrumento nosotros de poderla seguir en el detalle ciertamente pues necesitaríamos de nosotros mismos cuando nos sentamos y vemos las oportunidades que se nos dan pues a veces pues como todo te llega el momento y dices espérate están tomando realmente base y cumplimiento con nuestra ley cuando vas a un proyecto en particular creo que eso es cada contratista se da cuenta y hasta que cada uno de los miembros nos lo traiga encima de la mesa es muy difícil en este momento una pregunta Chávez el proyecto de ley que está ahora es iniciativa del presidente de la cámara o de ustedes en el poder ejecutivo no ha llegado a la legislatura lo estamos trabajando de nuevo es parte del compromiso del plan para Puerto Rico donde menciona claramente se someterá legislación para uniformar el marco jurídico en cuanto a las compras la subasta y los procesos judiciales así que mi equipo estamos trabajando en eso y próximamente cuando finalicemos lo que es el borrado al final estaremos trabajando conjuntamente con la legislatura para asegurarnos de que tengamos un proyecto que realmente transforme lo que es la operación de compras del gobierno y le dé más herramientas a la SGE para empezar ese proceso de centralización pero tiene bastante base de la reorganización número 3 si seguro está basado en la plan número 3 entonces no tenemos discrepancia quería añadir una cosa a la pregunta de Diana que una de las cosas que sí hemos visto por lo menos es que nos han insertado en los procesos estos de los diferentes proyectos que vienen de la utilización del contratista local están en los documentos de licitación están en los documentos muchas en las P3 hablan de la de la puntuación adicional que se le da a los a los respondent a los que somete su propuesta hemos visto que nos han insertado ahí de la utilización del contratista local así que por lo menos hemos visto un espíritu de algo que se ha logrado a través de la ley de que por lo menos hay un comienzo sabemos que estas cosas van madurando a lo que todo el mundo va conociendo de ellas así que le agradecemos que en el día de hoy pues tuviéramos esta charla porque esto sigue la concientización de estas leyes importante medirlo también que podamos medir la participación de los supridores locales en las subastas del gobierno y poder hablar abiertamente sobre la transparencia de los números donde estamos hoy y a donde queremos llegar Diana la ventaja que tiene este el administrador Chávez es que este yo reconozco que esto en este momento de acuerdo al plan para Puerto Rico el compromiso programático del ayer candidato a la gobernación que aquí discutimos con él el plan para Puerto Rico ahí en ese salón de conferencia trabajamos varias veces con él esto tiene la ventaja que es un mandato un compromiso de del del gobernador y y y quiere convertir las compras del gobierno en un ejemplo de honestidad de capacidad y el concepto de más por menos yo te ofrezco mucha cantidad de compras y tú me tienes que ofrecer menos precios en el costo y tiene ese respaldo así que yo espero que anteriormente este los respaldos que tenían las administraciones eran la lucha que hacía un grupo de asociaciones y de líderes privados peleando esta cosa ahora hay algo que es bien importante la ley prácticamente ya el plan para Puerto Rico tiene una base fundamental en la reorganización número 3 que está ahí y ahora pues tiene los recursos y el compromiso y yo espero que ahora vamos a tener otra forma licenciado gracias don Jesús señor Chávez hemos hablado hasta ahora de lo que yo diría son las los razonamientos macro centralización tecnología tecnología sistema etcétera pero quiero preguntarle sobre el micro estoy seguro que ha escuchado de muchas quejas preocupaciones y experiencias en el proceso específico de subasta hemos hemos visto tardanza hemos visto un papeleo innecesario excesivo hemos visto compradores que carecen de de la experiencia la capacidad para evaluar las subastas particulares hemos visto cambios en especificaciones a últimas horas en fin incluiría usted todas esas preocupaciones en su plan de de estudio de mejoramiento de los sistemas internos de la de la agencia y si es así le gustaría contar con los recursos de la fundación para ayudarlo en lo que entienda pertinente con consejos o recomendaciones para realizar el proceso si oye muy buena pregunta la transformación de de lo que es la reforma de compra es una iniciativa de transformación que estamos trabajando hace dos semanas atrás yo comuniqué lo que es el plan estratégico de ACG ese plan estratégico está basado en tres valores fundamentales uno la transparencia dos la rendición de cuentas y tres el enfoque en clientes y a qué me especifico ese plan estratégico tiene cinco prioridades estratégicas una es la reforma de compra dos una transformación operacional tres lo que es el cumplimiento y ahí explico un poquito ya mismo la parte de manejo de emergencia donde ACG no tenía un plan de emergencia específico ya para enero finales de enero de este año que viene vamos a tener un plan de emergencia para catástrofe para cualquier emergencia y quinto lo que es la parte digital en la parte de lo que es esos cinco objetivos estratégicos tienen 21 iniciativas esas 21 iniciativas y lo pueden conseguir en la página de ACG la estamos trabajando nosotros tenemos un equipo que trabaja el día a día hay otro equipo que yo tengo que traje que solamente me trabaja las iniciativas de transformación a esa partir estamos revisando todos los reglamentos que están activos en la ACG estamos revisando todas las cartas circulares ordenas administrativas tenemos ahora mismo un equipo de auditores externos trabajando yo nombré una nueva persona de auditoría interna que está trabajando para montarlo que es el equipo de auditoría interna para asegurarnos que la parte micro de cuando se hagan las subastas sea de lo más transparente posible que sea evaluación técnica aunque hoy el reglamento dice que pasa a los compradores en el futuro y esto ya yo lo comuniqué no va a pasar por los compradores ¿verdad? típicamente eso pasa a la junta de subasta donde ellos como junta de subasta creada según el plan número 3 son los que evalúan la subasta ¿está bien? pero el reglamento hoy en día te dice que pasa a los compradores ¿está bien? lo importante aquí es que todo proceso de ACG sea lo más transparente posible y que no dé ni el inicio pequeño de lo que sería la falta de transparencia que ha sido lo que ha plagado ACG por los últimos años por decir ¿verdad? así que yo traje una persona nueva de administrador de operaciones ¿verdad? que es SPA y abogada una licenciada para que maneje la parte de auditoría interna estamos creando un manual de auditoría que no lo había las auditorías allí eran reactivas no eran proactivas así que ya para finales de diciembre vamos a tener el manual de auditoría completado vamos a estar haciendo auditoría proactiva y vamos a contar con un grupo de auditores externos que van a estar mapeando todos los procesos internos de ACG para hacerlo más efectivo y eso va a la par con la transformación operacional indiscutiblemente el proyecto suena como música a los oídos ¿qué tiempo tú crees que te va a tomar un aproximado que tú vas a lograr tener ese borrador para presentarlo a la Cámara y al Senado? eso estaría listo para la próxima sesión que entiendo que empieza el 11 de enero empieza la sesión ¿tenemos los licitadores y las instituciones posibilidades que tú nos sometas ese borrador para hacerte recomendaciones? con mucho gusto yo tengo una persona en mi equipo una excelente persona se llama Natalia que está trabajando ese proyecto de ley ella con mucho gusto te pasa el teléfono y coordinamos la reunión para que se reúnan con ella ¿cuál es el nombre apellido de Natalia? Natalia ella no va a estar muy contenta pero te lo doy fuera de la aire para estar seguro de que bueno no hay problema de que no la no la contacten ahí está bien gracias amigas y amigos ustedes han escuchado este programa que cumple con la visión y misión de nuestra fundación traer el interés público y el interés privado aunando esfuerzos sacando conclusiones y buscando alternativas con soluciones hemos entrevistado a Otmar Chávez administrador de servicios generales y al ingeniero Francisco Díaz Mazó presidente de Bermúdez Longo Díaz Mazó gracias por por habernos acompañado en este programa y muchísimas gracias a los dos participantes del programa que han dejado bien claro posiciones que van a servir de incentivo y entusiasmo para el desarrollo económico de la industria y el comercio local y el comercio local y el comercio local